Entonces, para todos, muchas gracias por participar, por sumarte. Les digo disculpas por la demora. Para poder terminar la tijera de Ardí, les llegamos unos minutos más tarde. Pero bueno, aquí estamos ya, Barujasem. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro semanal de Rambam. Me recuerdo que estamos estudiando el Péter Nachim, el cuarto. El libro de los catorce que conforman este Yad Yus Ahazahá, esta mano poderosa, que representaba obviamente la magna obra del Rambam, con respecto a una desnullada y pormenorizada a la casa. En el capítulo dos que hemos empezado a estudiar, la semana que pasó, empezó hablando acerca de las definiciones de los estatus personales, y empezó a hablar de una niña. Empezamos hablando de la niña, con la definición, como ustedes recuerdan, primera de Ketaná. Y luego, cuando esta Ketaná, esta pequeña, se desarrolla, obviamente alrededor de los doce años, aproximadamente, que es el tiempo del desarrollo genital en la mujer, esa niña pasa a ser llamada Nahará. Y después de seis meses, esta joven Nahará, estuvimos hablando acerca de Rijka, por ejemplo, que es definida como Nahará por su familia, después de esos seis meses, el pasaje es a lo que nosotros llamamos la Bogueres, quiere decir la mujer. Nahará, que a partir de aquí, obviamente, el Rambam hablaba de una característica especial, de esa mujer o esa niña de doce años y un día, que no había desarrollado, que se había desarrollado con caracteres estimarios y secundarios, que recibía la definición de Ailonit. Quiere decir, Ailonit es una mujer cuyo desarrollo sexual está eventualmente perjudicado, dañado, y entonces vamos a ver cuáles son sus adquirientes excepciones, cómo lo va a mencionar a partir de ahora. Entonces, el concepto de Ailonit es cuando no se ha desarrollado, obviamente, el genital. Bien, así que bueno, bienvenidos entonces, vamos a compartir nuestra pantalla con todos ustedes, que es el genital de Ailonit y Jodesto, un buen ejemplo. Estamos hoy en la alajá número 100. Aquí entonces llegamos a la número 6, los signos físicos de Ailonit, que hablaban, los simanéis Ailonit. Acá lo llaman de esterilidad. La esterilidad todavía no se lo puede definir como tal. Era, por ejemplo, la ausencia del seno, o que se pone rígido durante las cenas sexuales, y su bajo diente, que no se parece a ninguna mujer, quiere decir, aparte, la paz ginecológica, su voz es grave y no se le interesa. Las tres, la doncella, quiere decir, la nará, la mujer madura, la boguere, y la esteril, la Ailonit, se conoce en el término de genular. Todas son, obviamente, ya mujeres adultas. La diferencia de los niños, o sea, que la ketaná, que no es responsable todavía de su cósmica. Bien, muy bien. Entonces, a partir de aquí, llegamos ahora a la raja. Siete. Y nos dice Rambá, además del crecimiento del vello público, que es, obviamente, uno de los desarrollos genitales, una mujer, en la niña, en la femenina, tiene signos de madurez física que se manifiestan en la parte superior del cuerpo. Y como se llaman, se los conoce como signos superiores. Y Rambá, por supuesto, nos da el signo, entre ellos están, dice, Y entonces dice Rambá, pese a ustedes todo lo que él es. Cuando la mujer estira la mano hacia atrás, se forma un pliegue en el lugar del centro. El color de la punta de la mama se oscurece, que son los signos superiores. Cuando una persona coloca su mano en el extremo del seno y este permanece de lo eneste, antes de levantarse, como un pliegue, se forman pliegues al final del seno y se forman un pichón. Mis maestros me enseñaron que la formación de arrugas es suficiente, dice Rambá. Y esto es lo más interesante, Rabotá y Perchú, que es el pastel a Jotema. Quiere decir, cuando se aligen, ¿cierto? A Jotema mismo, así le explicamos a sus maestros. Muy bien, después, otro de los signos superiores, dice, Y tú, también, cuando las mamas no sobresalen, sino que se desvían, porque entonces se van hacia arriba, se dirigen hacia arriba, se ponen erectos, quiere decir, Umishé It Kashkeshu, quiere decir, van a movilizarse en el momento de que la persona camina, y entonces se movilizan. El montículo de Venus se forma sobre los genitales de la mujer, debajo del estómago, tienen todas las definiciones, ¿no? Dice, Umishé It Kishba Atara, quiere decir, cuando el vello cúbico cubre toda esa zona, y la carne de este montículo se vuelve blanda y no dura, estos son, en total, dice Rambam, ocho signos, que, obviamente, no vamos a analizar, pero lo que quiero que sí comprendan, la verdad, dependientemente de lo, de lo cúdico, de lo cúdico que estamos hablando, estamos hablando de una clase de Rambam con respecto a lo que es la anatomía y la biología, en este caso del hombre, después del hombre, por supuesto, por lo tanto, nadie se sentirá, obviamente, objetivo con lo que Rambam dice. Lo que Rambam aclara en el punto número ocho, es aquí una cosa interesante, Kolego, Timanimsh, todos estos son ocho. Ahora dice, Mirabe, Vatsiman, Mikole, Vokulam, y uno, todos estos signos de maldez, aparecen en una mujer, estamos hablando de una Vats, una niña, Vibats, M3, Ana o Pajosa, antes de cumplir los 12 años, o quizás tiene 12 años, no se le presta atención. Emasguisimbo, ¿qué significa Emasguisimbo? Quiere decir, no consideramos estos signos, se parece, antes de cumplir los 12 años, o a los 12 años más, vale, y recatibutar, porque, obviamente, todavía está en el tiempo de Ketaná. Y entonces, cuando la niña esa cumple 12 años y un día, ¿se acuerdan, verdad? Como hablábamos de 12 años y un día, como el varón, 13 años y un día, también. Entonces, cuando cumple 12 años y un día, Viyun, Hat, Benide, va a simar a la persona, y se manifiesta el signo inferior, es decir, el vello público de madurez física, entonces dice, en más distinto de jarnico de luz, ya no se presta atención a la presencia o la falta de estos signos superiores de madurez física, la considera ya una doncella, en este caso, dijimos que es una námaras, ¿verdad? O sea, que ya se consideró más madura. Entonces, aquí lo que juega es, vamos a hacer el desarrollo del vello público. Muy bien, cuando una mujer da a luz después de haber cumplido los 12 años, a bache y al da, a harstemes tres semanas, sepamos que ya a esta altura, obviamente, la mujer se va a para engendrar, muy pequeña, desde hace, pero bueno, ya engendraba y daba la luz. En ese momento, si dio a luz, dice, a falpiche lo evía simando el diómedo de la zona de la zona de la zona. Dice, se la considera adulta aunque no haya manifestado los signos superiores, los signos de león o los signos superiores de madurez. Ya dice, dar a luz hijos es un signo de madurez. Entonces, la yaldad, en este caso, la que da a luz, es el hecho de dar a luz, la leidad, perdón, hablando de la mujer, el nacimiento, el parto, ya es un signo de madurez, dice el rey. Muy bien. Y aquí hablamos entonces todo lo que es selectivo a las mujeres. Y pasamos un resultado fundamentalmente de las etapas que están a la línea, la navarra, que es la doncella que alcanza a los 12 años y después un día y después un periodo de seis meses que separa a esa doncella que se ha desarrollado a la bogueres que es la mujer adicta. Después recordamos que habló de la Ailonite, que es aquella que no muestra desarrollos digitales, ni primario ni secundario, y por lo tanto la definen como infertil porque eventualmente fue ferid, porque aparentemente no podría engendrar o ser. Ahora, a partir del alajar número 11, el Rambam se va a dirigir a la apreciación de todo lo que son los varones. La madurez de la adolescencia del varón y la madurez. Allá dice el Rambam, Lo mismo que con la línea nada más que un año más. Un varón desde el nacimiento hasta la edad de 13 años se llama Catán todavía menor o se le llama Tinoc que tiene un bebé obviamente. Son etapas diferentes pero en muchas instancias pequeñas. incluso si varios reyes públicos perdón el nuevo estábamos viendo un varón no está bien un varón desde el nacimiento hasta la edad de 13 años se llama Catán está mal traducido aquí dice el Rambam lo voy a traducir yo se vieron en él señales de Saris Saris que quiere decir aquella persona cuyo desarrollo sexual está dañado como la Ailomich en la mujer el Saris es en el varón y vamos a ver obviamente la laja 13 que nos habla de esos señales pero dice Rambam aquí a pesar de que se vieron en él Simanim señales de Saris o sea de no desarrollo o un desarrollo dañado Sigue siendo pequeño hasta que alcance la edad de 20 años menos 30 10 no lo vemos aquí todo traducido esto lamentablemente pero vamos a ver por qué estoy leyendo perdón perdón estoy leyendo la laja número 11 y por eso me salgué la laja número 10 mil disculpas entonces el varón desde nacimiento se olvidó de Tess o que no como bien bien incluso si trajo varios vellos públicos que crecen en su cuerpo durante este tiempo ¿qué pasa con ello? ya lo consideramos adolescente dice no no se consideran una señal no son significativos se consideran simplemente vellos que crecen de un lunar puede ser ustedes saben que los lunares suelen tener cabezos adheridos ahora dice Rambam sin embargo si le crecen dos vellos en la área pública conocida que significa el lugar genital allí en el escroto cerca del pene eventualmente entonces allí sin embargo si le crecen dos vellos en la área pública después de cumplir los 13 años y un día 13 años y un día miren cómo cambia la cosa y ahí se le considera gadol quiere decir un varón adulto y se le llama también hombre la mujer se le llama bogere ¿se acuerdan? lo que no vemos en el niño es este pasaje de Naharán a Bogere lo que pasaban las mujeres que pasaba de doncella de la joven que se desarrolló a la Bogere la abina ahora sí llegamos a la alajá número y guía las semanas de si un niño llega a esta edad ¿a qué edad estamos hablando? a la edad obviamente de la madurez sin que le crezcan vellos públicos se le sigue considerando menor hasta que cumple la edad de 20 años en el 30 días si a los 13 años de un día no maduró no vemos desarrollo genital primario ni secundario se le sigue considerando catán hasta que cumple la edad de 20 años menos 20 años menos un mes la edad de 20 años es importante que sepamos es la edad de la mayoría de la edad pero no la redundancia o sea que cuando nosotros hablamos de una persona mayor de edad hablamos de quiere decir de 20 años en la edad y a partir de los 20 años desde el punto de vista bíblico ese joven ya deja de ser inocente en cuanto a transgresión y pasa a ser punible eventualmente en el caso de que él cometa una transgresión obviamente y cometa un pecado entonces es importante saber que todo esto forma parte de un escenario en el cual obviamente tenemos que tratar de comprender todo lo que es la sabiduría ¿no? los sabios ¿qué observadores eran? Rambam lo que está trayendo por supuesto es parte de la Torah de su Padre pero es parte de la Torah de todos los sabios que se dieron aquí para todas las personas que estudian semanalmente y conocen el concepto de Torah oral esa tradición oral se mantuvo permanentemente activa en el seno del pueblo independientemente que fue escrita pero la transmisión al no haber libros al no haber imprentas todavía en esas épocas la transmisión creanme que era sumamente oral por lo tanto si llegó a la edad de esos 13 años sin que le crezcan dos bellos públicos setece a dos esta es la señal se le sigue considerando menor hasta que cumple la edad de 20 años pero dice a pesar de que se vean en él signos de Sari Sari en el hebreo moderno es castrado aquí el concepto de Sari en el Rambam que sigue el concepto de la misna obviamente refiere a el desarrollo genital dañado y todas las señales que vamos a ver en la laja número 3 pero consideran signos de hipote dice Rambam y guía las manos de si llega a la edad de 20 años menos 30 días y no le ha crecido ni el vello público vean ustedes ni la barba el hombre es Lampinio completamente entonces dice se aplican las siguientes reyes dice en Rambam si manifiesta uno de los signos físicos de Sari de la impotencia se lo considera impotente quiere decir Sari y se le considera adulto en todos los aspectos pero el bin de él sigue siendo un bin de Gadol quiere decir una persona ya adulta no podemos decir que es un binio eventualmente ahora bien dice Rambam ahora si no se manifiesta ninguno de los signos de Sari de impotencia de no desarrollo sexual se le sigue considerando menores a que traiga dos de ellos ubicoso hasta que cumpla 35 años de un día la opción para el joven para el niño es algo más avanzado o sea que llegamos a los 35 años que sigan mucho para la época en la cual estamos hablando la época de la misma obviamente donde el promedio de vida no era un promedio tan alto eventualmente ahora bien ¿qué pasa? dice Rambam si llegó a este término y guía las manas si llega a esta edad los 35 años de su día y no trajo ningún signo de desarrollo genital primario y secundario París de Saris se lo considera ya Saris vamos a traducirlo como impotente porque impotente quiere decir que no se ha desarrollado genital y por eso lo hace impotente como estéril a la mujer ¿verdad? pero sabemos que estamos hablando de una falta de desarrollo aunque no manifieste ninguno de los signos de impotencia se lo considera impotente ahora bien si llegó a la edad de 20 años menos de 30 días volvemos al límite de 20 años sin que le crecieran dos vellos públicos pero le crecieran dos cabellos en la barba quiere decir tú o meji yusakán signos superiores entonces ya dice la Mishnah dice la Lajah perdón a pesar de que aunque manifieste un signo de impotencia porque no tiene vellos públicos no se lo considera impotente porque le ha crecido pelos en la barba entonces hasta cuando es esto hasta que manifieste todos los signos de impotencia de salir o que llegue a la edad de 35 años de un día y ya no tenga ningún desarrollo y un conjunto hablaremos hablaré con usted y ahora sí Rambam nos va a explicar L. M. Simonei y Tadis ahora estos son los signos de la impotencia como habló con respecto a las líneas Rambam los signos de inmadurez y Tadis veamos entonces cuáles son esos signos de impotencia el primero de ellos por supuesto es José en los dos que carece de barba eso ya se manifestaba como una falta de madurez que aparentemente se desarrolló perfecto por otro lado dice tu seado la cuy su cabello crece inadecuadamente quiere decir su cabello la cuy está hablando de que es muy muy fino muy como se dice en español muy frágil que se sale rápidamente Dalil muy pobre en este caso su cabello muy frágil así se lo puede decir un besaroma halik y por supuesto su carne su piel no tiene vello por tanto es halak ustedes se acuerdan ¿no? quien era halak se acuerdan de de Jacoba vino cuando la mamá le dijo que se pusiera que atrajese el corban para su padre y dijo pero no puede ser anohi y halak yo soy un chacho que soy lampinio en este caso y el hermano de él que era muy peludo de mucho bello entonces ahí tenemos el concepto de que uno podría pensar en esto pero obviamente no por signo de impotencia sino una característica pero miren hasta donde llega BM Miren ustedes que prueba dice obviamente su piel es halak no tiene cabello y su orina no produce no vapor sino retijar retijar saben lo que es es que cuando la orina se llega al inodoro produce una cierta de espuma y dice Ram Bam eso no lo produce aquel que tiene signos de impotencia es realmente para realmente ver como la medicina eventualmente en el Ram Bam sus cotarráneos contemporáneos era producto de que no era definición antídica sino era producto de la definición del pecho lo que se veía obviamente aquello era lo que relataba entonces el caso general era que producía este tipo de espuma la orina cuando se acumulaba en el migitorio y sin embargo la orina del impotente no lo hacía por otro lado miren otro detalle que dice Ram Bam otro importante Uxumatil Maimei no se quipa dice cuando orina la orina no hace una fuente de arco miren todas las observaciones que estamos viendo son realmente impactantes por otro lado dice algo más su semen está descolorido de ha quiere decir que el matiz del semen es oscuro y el semen tiene que ser claro eventualmente ¿qué más? su semen está descolorido y por otro lado dice Ram Bam su orina no fermenta no fermenta está claro ¿no es cierto? o sea el fermentar quiere decir que la orina produce un olor fuerte y ese olor no lo produce la orina del muchacho que nos importe por otro lado dice Ram Bam cuando se lava cuando se baña en los tiempos del invierno en el tiempo de las lluvias su carne no produce su cuerpo no produce vapor ¿no es cierto? quiere decir vapores quiere decir que el contacto con el agua eventualmente produce un vapor determinado y eso me lo produce porque son personas que también tienen ese tema de la temperatura y por último su voz es aguda no es una voz específicamente grave y no hace diferencia de la de una mujer estos son todos los signos que se dan aquí y ahora nos dice Ram Bam Miren la definición una persona como esta de este tipo se conoce como Seriz Ham Seriz Ham es alguien que se volvió impotente debido a que Seriz Ham no se da la fiebre sino que es Seriz Ham es Seriz Mileida ese sentido que es un Seriz que ya viene en forma congénita no es cierto ya no es de la fiebre para que le pusieron Ham la traducción pero no es yo puedo asegurar y entonces dice aquí ahora sin embargo cuando los genitales de un varón han sido cortados o triturados o pisados como lo hacían los gentiles estos eran los Seriz que estaban con el parro ¿recuerdan? Potifar era Seriz para esta gente le habían hecho la Seriz o sea lo habían hecho eunujos castrados ¿cierto? entonces así lo hacen los gentiles la persona se llama Seriz Adam aquel que quedó impotente como resultado de una actividad humana o sea que es una Seriz una castración una impotencia adquirida generada causada por los seres humanos provocada mientras que la otra es Hamá quiere decir que viene desde el nacimiento así lo dice Rambá y según esa persona alcanza la edad de 13 años y un día tanto el Seriz Hamá el Seriz que nació o el Seriz Adam aquel que fue provocado por los seres humanos se le considera adulto pues nunca manifestará signos de madurez o sea que no hay forma de que podamos determinar signos de madurez en esta persona bien bien estamos hablando de todo lo que pasa con el joven estamos en el quinto que si no me equivoco ya es la última la ja de toda la maduración del varón dice Rambam cuando un varón llega a la edad de 13 años y un día que es cuando nosotros celebramos el Varnicla y no le crece ningún vello público quiere decir no tiene señales inferiores pero manifiesta los signos superiores de madurez física ustedes recuerdan los que son los pelos de la barba y los restantes señales que se muestra en la laja número 3 ¿verdad? tiene barba su cabello crece fuerte no es latinio la orina sí produce espuma y la orina fluye en árbol etcétera se lo considera ya obviamente existe la duda si se le considera adulto o menor en este caso todavía se afecta en catán legador sin embargo si no se inspeccionó su área pública es decir que si no lo revisaron pero manifiesta signos de madurez física en la parte superior del cuerpo se presume dice Rambam se considera que estamos hablando de un adulto bien tenemos un llamado que es el llamado número 4 vamos a acompañarlo es decir le crecen pelos en la barba y en las axilas su voz cambia su cabello crece adecuadamente y su carne como les decía no es una carne latinia sino que tiene que tiene por supuesto el pecho bien muy bien a partir de aquí entonces nosotros entramos a la caja número 16 y hasta las 23 vamos a estudiar acerca de los simanea bagrú humana cuáles son las señales de adultez y sus manifestaciones bien todo esto es código maravilloso de ley porque yo me quiero que se participe del siglo XII y que veamos como para el judaísmo y la lajancia la importancia del cuerpo del otro y su desarrollo estamos hablando solamente aquí de su formación religiosa estamos hablando de su formación humana y todo aquello que obviamente el traductor ha puesto en el desarrollo de las personas entonces obviamente no nos cabe ninguna duda de que todo este escenario es un escenario realmente impactante permítanme que lo vuelva a decir porque nos sorprende y cuando tuvimos la posibilidad de enseñar el Rambam y les quiero decir el ámbito cuando fui rabino del Uruguay y se organizaban clases sobre filosofía judía si le llamaban y yo las daba en la Universidad Católica en el Conficio Universidad Católica del Uruguay con la presencia de curas por supuesto en la clase mucha comunidad judía y los otros pocos académicos del mundo católico no dejaban de sorprenderse cuando podían leer todo esto y yo acompañaba todo esto con figuras ¿no es cierto? anatómicas obviamente para desarrollar todo esto y no podían entender la grandeza de la comprensión del cuerpo humano en una época que la iglesia católica negaba completamente el cuerpo humano todo el problema de la iglesia era el tema de la de la redención nada más sin prestar la debida atención a lo que era el cuerpo humano muy bien nos arrastramos ahora las señales de Badruch sea donde dice cada vez que se menciona el término de dos vellos cúbicos con respecto tanto sea a un varón o a una mujer dice Rambam la intención es que los vellos sean lo suficientemente largos como para doblarse por la mitad con la punta tocando la base o sea que no son bellos cortos sino son bellos largos dice Rambam si crecen hasta el punto en que se pueden cortar con tijeras pero no son lo suficientemente largos para que se puedan doblar por la mitad con la punta tocando la base dice Rambam por las dudas con respecto a la decisión y la regla más estricta es seguida en tiempo significa que significa las reglas más estrictas simplemente está hablando de que se trata eventualmente siempre de ver cuánta es la extensión de ese vello por lo tanto explica Rambam por lo tanto cuando el vello público de un niño o de una niña ha crecido hasta el punto de poder cortarlo con tijeras se considera que el individuo es un adulto en aquel punto que la decisión sería más estricta que se hubiera clasificado en este caso esto le da la definición de la luz ¿bien? y en cuanto a aquellas materias que la sentencia sería más estricta si fuera clasificado por menor de edad el individuo es clasificado así porque los vellos públicos no son lo suficientemente largos es en la función esto para doblarse por la mitad del supunto tocando la base o sea doblarse y volver a tocar piel de la luz ¿cierto? entonces de esa manera se considera un vello público y un desarrollo ahora volvemos a hablar también de estos vellos públicos dice Rambam Tesearot Elu Tesearot Elu Tesearot Elu Tesearot Elu Tesearot Elu Estos dos pelos púbicos deben estar ubicados en el área púbica en lugar del genital ya sea el pene o la vagina de la mujer toda el área pública que se llama es apropiada para ubicar las señales en un lugar de los señales no toda la zona venle mala o venle mata quiere decir puede ser en la zona superior o en la zona inferior ven o en el propio órgano sexual así que no hay ninguna diferencia conocimiento del cuerpo humano sin ningún tipo de afrenta sin ningún tipo de vergüenza esto es lo que quiero que entiendan la grandeza dice Rambam seguimos en Dalahan número 17 usted dice Arotel Utsilhot y Umbakomah se necesitan que estén en el área pública dice ahora Utsilhot y Umbakomah los dos cabellos deben estar ubicados en un solo lugar atención y debe haber un folículo en su base Gumot quiere decir que la raíz del pelo ese sale de dentro de un folículo ese es el concepto o sea que no es que está algo que es superficial tiene un folículo ahora dice si ambos dice y si ambos eventualmente provienen del mismo folículo también es aceptable y continúa si dos folículos ubican uno al lado del otro sin que crezcan pelos sin embargo se consideran así ya es que va a haber desarrollo que se va a haber seguimos la jazaká a la presunción de que un folículo no existirá sin cabellos bien o sea no hay gumá no hay folículos y que crezcan esa es la jazaká o sea hay una envene y un ciertamente hubo cabellos que crecieron en el folículo y se han caído dice la jazaká número 18 dice como hemos explicado cuando a una niña le crecen dos vellos cúbicos con el año dentro de los 12 años o a un niño que le crecen dos vellos cúbicos durante los 13 años ¿sí? ¿qué pasa aquí? se considera que son simplemente vellos que crecen en un lunar no en un folículo ¿sí? entonces dice incluso 500 cabellos permanecen en su lugar después de que 10 17 años de los 12 que fue durante ese año no se consideran signos de madurez entonces la pregunta final aquí es ¿cuándo se aplica todo lo que escribió cuando se inspeccionó se revisó al niño o a la niña antes de alcanzar la mayoría de edad 13 años 12 años para la niña y se consideró que los cabellos eran cabellos que crecían de un lunar que no nacieron de una guma sin embargo si no se hizo la inspección hasta que alcanzaron la mayoría de edad 13 años y un día 12 años y un día y después se hizo la inspección y se descubrieron dos cabellos que se consideran signos desestables que de decir ya se consideran de madurez y esto es lo que importa aquí y se ramban de inombrim chema todos los cabellos crecieron antes de que el niño prestara la mayoría de edad y son simplemente cabellos que crecen de un mundo bien lo mismo dice el alajar número 20 cuando cada vez que se inspecciona a una niña en busca de signos de madurez física ya sea durante su duodécimo año o bien antes de su tiempo o después de sus 12 años o ya cuando es mayor la inspección la inspección la inspección la llevan a cabo mujeres de ética y de confianza bien y esto es muy muy importante que veamos este concepto aquí me afirma y ya a jato de que incluso puede ser una mujer sola que ha realizado la inspección de llomeín mi mera y me veía un grado y se acerca su palabra con respecto a si a la niña ha manifestado siglos de madurez física o no ven aquí las señoras como su rol es protagónico en todo esto y dice aquí la explicación con el testimonio de las mujeres generalmente no se acerca a los tribunales por eso les decía por favor en este caso se hace una excepción debido a la modestia claro quien va a revisar el libro Johanna Ruch y Ebena Esler cita la relación de Rambach sin embargo el Bates establece que el testimonio de la mujer puede aceptarse solo con respecto a tomar una decisión más crítica pero no más importante bueno si lo hacemos el día digno eventualmente o menos muy bien hemos llegado entonces hasta la la J número 20 nos queda todavía si no me equivoco unas 7 8 a la J eventualmente para poder terminar este apasionante segundo capítulo que será la próxima semana ante todo agradecerles vuestro compromiso vuestra presencia eventualmente y por sobre todas las cosas agradecerles que están estudiando junto con nosotros este apasionante escenario que se llama Rabi Moshe Ben Limon el día de la J de la J así que bienvenidos que verdaderamente veamos cuáles son los verdaderos avances que los Khafamim han establecido y como el alma era trascendente pero el cuerpo importaba también mucho y mucho más muy bien Shabu a todos muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias gracias